Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video donde les quiero enseñar las primeras imágenes del nuevo Fórmula 1 de la escudería Mercedes el Mercedes-Benz W12 y bueno, como todos sabemos con este auto Mercedes-Benz, con esta máquina la escudería alemana de la estrella, quiere ganar por octava vez consecutiva el campeonato mundial no solamente de pilotos sino que también de escuderías y bueno, y además como sabemos vuelve a lucir el color negro, el mismo color que lució la temporada anterior y además en este equipo vuelven a ser los pilotos oficiales el Fines Valtteri Bottas y mi favorito de la actualidad el inglés Lewis Hamilton, a quien voy a apoyar para esta nueva temporada 2021 para que sea para que gane su octavo título y sea el primero en batir el famoso récord de 7 campeonatos mundiales de Michael Schumacher, mi favorito de toda la historia de la Fórmula 1 y bueno y bueno y además también quiero decirles que voy a volver a apostar por esta escudería alemana para que gane una vez más su octavo título consecutivo y bueno y obtenga otro más también de pilotos y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno bueno acá podemos ver a la nueva máquina de la escudería de la estrella desde el costado izquierdo pasamos a la siguiente imagen y acá podemos verlo desde atrás y desde el costado también izquierdo bueno acá podemos verlo desde adelante y también desde el costado izquierdo bueno acá podemos verlo desde la parte frontal bueno y acá podemos ver a Lewis Hamilton el piloto estrella de la escudería domiciliada en Brackley y bueno vamos a pasar a la siguiente imagen y acá podemos ver a Hamilton bueno luciendo su nuevo traje antiflamas luciendo su nuevo, luciendo obviamente su nuevo traje antiflamas y también luciendo también su nuevo casco bueno y acá podemos ver al finlandés Valtteri Bottas que bueno no solamente luce su nuevo traje antiflamas sino que también su nuevo casco bueno y acá podemos ver a Valtteri Bottas vistiendo su nuevo uniforme su nuevo traje antiflamas bueno y acá podemos ver una explicación de una parte del suelo de la nueva máquina de la escudería de la estrella bueno y acá podemos ver una explicación de una parte de una parte de la parte trasera de una sección de la parte trasera del nuevo vehículo del equipo alemán bueno y acá otra explicación de cómo va a ser otra sección de la parte posterior de la nueva máquina de la escudería alemana y bueno y acá otra explicación de otra sección de lo que es el techo del nuevo vehículo de la nueva máquina de la escudería alemana y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao 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 ¡Gracias!